¡Soy Marty McCraker presentándoles una entrevista exclusiva con el caído en desgracia, alcalde Handinger! Gracias, Marty. Después del pequeño lío con el tren, solo quiero asegurarle al público que ya no habrá más contratiempos vergonzosos. ¡Cierra el pico, charlatán! ¡Que alguien aleje a ese perro sucio de mi vista! ¡Lo tengo! ¡Ay, no! ¡Por favor, no sean malos! ¡No me lleven al mismo lugar a donde llevaron a los otros en esta camineta blanca! ¡Matrícula JVM 8624! ¡Tú, el del pantalón en la frente! ¡Tráeme otro pantalón! Enseguida, señor. Cuando llegue mi nuevo pantalón, grabaremos una entrevista nuevamente. Ah, señor alcalde, está en tipo. ¡Si se hace viral, cancelaré el internet!